¿Qué es el Centro Cultural? Teníamos interés en invitarlo a Enzo Traverso porque habíamos ido descubriendo algunas afinidades que nos parecían interesantes. En un momento que aquí estábamos intentando empezar a trabajar sobre la historia reciente, en un proceso en el cual los testimonios constituían en buena medida el insumo principal de los trabajos, nos resultó muy interesante una concepción de Traverso, una mirada de Traverso, que por supuesto plantea claramente la distinción entre historia y memoria, pero al mismo tiempo también plantea la interrelación necesaria que existe entre memoria e historia. Simplemente quiero decirles que para el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti hoy es una fecha muy importante y que realmente le agradecemos mucho a Enzo Traverso su presencia aquí. Un honor para mí estar acá y poder discutir con ustedes. Yo voy a plantear, o cómo decir, a dibujar algunas pautas de líneas de reflexión sobre la relación entre historia y memoria hoy. Y voy a hacerlo desde una perspectiva global. Es decir, desde la perspectiva de una memoria global, lo que es un concepto aporético, porque la memoria no existe una memoria global, existen memorias singulares. Pero hay un proceso de globalización de la memoria que me parece muy claro y que hace que debates memoriales de diferentes países convergen y destacan rasgos comunes. Y entonces creo que se puede discutir de un proceso de globalización de la memoria hecho de categorías de interpretación compartidas y de circulación de memorias de un país a otro, de un continente a otro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.